Desde temprana hora, personal médico del sector público que no había sido vacunado contra el COVID-19, acudió al Centro de Convenciones del Siglo XXI para recibir su inmunidad. Será este miércoles y jueves que el personal de salud de hospitales públicos del Gobierno del Estado de Yucatán, del Gobierno Federal como IMSS, ISTE, recibirá la dosis para así completar el 100% del personal médico del Estado. El personal médico de Yucatán lleva más de un año trabajando incansablemente debido a la pandemia del coronavirus, que la entidad ha cobrado la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, a pesar de que ayer el gobernador Mauricio Vila Dozal anunció que el personal de salud privado también sería vacunado en estas mismas fechas, pero en otra sede, este proceso fue pospuesto para el 18, 19 y 20 de mayo y se realizará en las instalaciones de la Canaco. Como le informamos, se aplicarán 6.100 dosis para el personal de salud de hospitales públicos del Gobierno del Estado y Gobierno Federal que faltaban, mientras que 1.400 dosis están destinadas para personal de salud privado.